¿Cómo están amigos? Pues bueno, este 5 de noviembre por ahí nos vemos lo que es en el festejo, ahora sí, de su primer añito de André Olvera, lo que viene siendo elegido San Juan de Tula, Tamaulipas. Y bueno, esta de las 12 del mediodía por ahí será una misa en su honor a lo que viene siendo la iglesia San Antonio de Padua. Y posteriormente después de la misa por ahí nos trasladaremos lo que viene siendo elegido San Juan y por ahí se ofrecerá una rica comida, ahora sí por ahí donde estará el mariachi mexicanísimo de Ciudad Victoria. Y ya por la tarde o noche por ahí estarán los senderos del norte, ahora sí que amenizando este bonito baila hongo. Bueno y por ahí nos vemos lo que viene siendo este 5 de noviembre por ahí en el festejo de su primer añito de André Olvera, lo que viene siendo elegido San Juan de Tula, Tamaulipas. Dios me lo bendiga mucho y arre porque salgan. Gracias. 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 Gracias.